Con Javier Cárdenas Con Javier Cárdenas Con el cancan aparte Sí, pero en qué sentido Hombre, el sentido de las agujas del reloj no, por supuesto O sea, va en el sentido que lleva un cancan que es de cintura para abajo Ya, ya, ya Pero de aquí, por supuesto, con el color que usted me ha dicho, ¿no? Sí, color marfil De aquí, por supuesto, con el marfil O anteriormente ustedes ya notaban que estaba perdiendo color Está, está con el marfil y del mismo color marfil de cuando se usó una sola vez Ya, pero de aquí, por supuesto, con la única vez, ¿no? Solamente una vez, exacto Y aquí, por supuesto, con el vestido, cuando lo tuvieron O anteriormente ya estaban divorciados No, divorciados no estamos, ¿eh? Ah, no Seguimos casados No, no, perdón Como normalmente los que venden vestidos son divorciados, por eso digo que No, bueno, lo venderán divorciados y casados también, ¿eh? Claro, sí, pues también me imagino que son casos Casos bastante, bastante sin embargo Es un vestido que ya no se usa Ya está Pero aquí, por supuesto, usted, ¿no? ¿Perdón? Digo que es verdad que ya usted Es que te oigo entrecortado No, no, no es entrecortado Digo que es verdad que ya usted con el vestido Es que, es que te oigo No, me hablan de prisa, te oigo entrecortado No, no, no es entrecortado No No se está cortando, estoy en un teléfono fijo y no Digo que se puede aquí ya usted Yo tengo un móvil, entonces siempre puede ir entrecortado Ya, 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 ya Pero eso es lo que dicen todos cuando les coloco el de aquí, tú Ah, es que no te entiendo Yo digo que es que se puede aquí ya usted cuando nos veamos Sí, yo voy a estar, claro, por supuesto Claro, por eso le digo Pero ya aquí, por supuesto, cuando usted ya se lo pruebe O normalmente ya tendríamos que llamarle Pero es que yo no me lo voy a probar Ya, ya, pero ya aquí, por supuesto, por las cosas que no tiene que ver nada, ¿verdad? Hombre, por supuesto, sobre el tema de probar ningún vestido Yo no me voy a probar nada, eso va a lo que he hecho, ¿eh? Ya lo entiendo perfectamente Una cosa que le quiero comentar ¿Daki, tú? ¿Cómo? Es Daki, tú ¿Daki, tú? Sí Eh, no te entiendo Me refiero que, si por ejemplo yo El precio del vestido, ¿cuánto es? El precio del vestido son 500 euros Ah, que son, ah, bueno, pues está razonable Pues el vestido costó cerca de 2.300 euros o algo así Madre mía, que, 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 que Nada más que tirando dinero todo el día, ¿eh? Tirando no, hombre, tirando no En su día sirvió para algo muy bonito Ya, pero bueno, vamos a ser usted y yo Vamos a ser sinceros Porque yo ya es casi el octavo matrimonio que tengo Vamos a ser sinceros Qué valiente eres Sí Muy valiente Sí, que digo que nada más que gastar dinero para nada Porque eso luego, mira, cómo acaba Nada más que vendío Hombre, pues para nada, ¿no? En ese momento significa mucho Ya, ya, porque en ese momento estamos Ahí con todo el tocinazo en la cabeza Con todo el tocinazo, ¿no, hombre? Por Dios, todo el tocinazo Estamos ahí, que no llevamos ni GPS, ni cobertura, ni nada No, en ese momento no Por eso digo En ese momento no Si te voy a decir, si sabes de lo que estoy hablando Si se te nota que eres guerrillero Una cosa, una cosa que te quiero comentar ¿Usted ya, cuando ya se lo pruebe O normalmente ya usted cree que es el precio final? Es que yo estoy con móvil No sé si se me corta a mí por estar con el móvil No, 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 no Si es que te estoy colocando un Daki tú Es que no te entiendo que me estás colocando un Daki tú Me refiero, que es Daki tú con la firma Joder, joder Tú eres de Caledariar, coño Daki tú, coño Y te escucho todos los días, joder Y ahora me la cuenta Me cago en 10 Pues que sepas que he cogido tu teléfono Por ahí rebuscándolo por internet Y que te estoy gastando una broma telefónica Con mucha simpatía de parte del programa Soy Isidro Montalvo Y un placer, de verdad De haberte lo tomado con esta simpatía Muy bien, pues muchas gracias, Isidro Un abrazo, Pedri Que tengas suerte con ese vestido A ti, hasta luego Chao, simpático Chao, chao En cadena vial Atrévete Con Javier Cárdenas En cadena vial Atrévete Con Javier Cárdenas Y al filo de atasco Porque está un atascazo Y el colega de mucho cuidado Si se lo hemos dicho a David Vente antes Lo que pasa es estar con un niño ahí Venga La que ha sido súper puntual Es Aila Durka Muchas gracias Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Sí Bueno, puede ser puntual Puntual y alegre No, por todo Por poco No, súper puntual Y teniendo en cuenta Que os habéis ido a dormir Tu marido y tú A las 5 de la mañana Tiene mérito Porque le han hecho el detallazo De tener una fiestecita Para su grupo Una reunión Para mis músicos Y eso Celebrando en la gira Que ha sido maravillosa Un éxito Y este Pues es lo mínimo Que podría hacer Que están ahí Trabajando todo el día Sí, lo mínimo Pero no todo el mundo lo hace Ya lo creo Por eso Sele lleva pocos músicos Para pagar poco de cena Pero luego si vieras Que van a pedir más En breve van a estar Somos pocos Pero vamos Hombre, claro Lógicamente Porque es que Te está yendo todo tan bien Ten bien ¿Cuántos sois? ¿Cuántos sois de grupo? Bueno, de staff En general Somos casi 30 Yo creo que Todos los artistas No bajan de Entre 22 y 30 personas Tómalo Los ingenieros de sonido Los luces Los de multimedia Esas cosas Nos ha hecho especie de ilusión Que nos sigas Que tu marido y tú Nos sigáis Porque Que ha entrado su marido Que nos te va a poner las caras Y eso mola mucho Eso es un puntito Que sí Nos pone Nos pone Un mogollón Que bien Me alegra un montón Que pensad Que cuando vais por ahí de gira Nos vais escuchando Es algo que mola Pues es que Yo habitualmente A estas horas Estoy durmiendo La verdad Lo tengo que reconocer Pero cuando Efectivamente Estamos de gira Y vamos de promociones Y nos levantamos tan temprano Pues sí Da gusto Escucharos La verdad Te anima el día Y te despiertas Pues nos lo acabas de animar A nosotros Pues nada Vamos a horas más anchos Que largos Más anchos que largos Bueno Yo de hecho Estoy bastante Siempre estoy más ancho Que muy gordo Pero bueno No importa Y algo que Nos comenté Deis antes Que os hace Especial gracias Son las bromas De Isidro Montalvo Claro Así que Pero la gente Oye Soy admiradora de la gente Como aguantan Desde luego Como aguantan Mucho mérito Yo habría saltado mucho antes Sí Siempre Siempre que escuches Yo no tengo paciencia No ni yo Ni yo Vamos Yo me como Así sea Porque encima Yo me caliento muy rápido Lo de ahí Me descaliento muy rápido Pero me caliento rápidamente De temperamento caliente Y digo Cómo la gente Puede ser tan educada Y tan buena Muy muy buena la gente La verdad Aguantan mucho Ya lo creo Ya lo creo Pues ¿Qué ha pasado hoy, Isidro? Pues nada Un señor caído a un banco Para que le pongan el día La cartilla Y le han dicho Mire usted Hay un poquito de gente Es raga usted al cajero Y dice ¿Qué? Con mi edad Voy a ser yo al cajero Y ya Usted me lo hace aquí Le dijeron que no Quiero hablar con el director Y el director soy yo Vamos a escucharlo Qué raro Que tú no seas ¿Cómo le gusta? ¡Ale! Sí Muy buenos días El señor Manuel Hola Soy don Jacinto Sánchez Soy el director De la sucursal Del banco De la avenida De la albufera Del... Vamos a ver Parece ser que el lunes Usted vino al banco Los empleados míos Le quisieron Un poco asesorar O informarle De cómo tendría que hacer Usted con la cartilla Del banco Y parece ser Que hubo un enfrentamiento Cuéntemelo usted Por favor Porque como director De una sucursal Me gusta saberlo todo Yo llegué a A este señor Mire que vengo a Que me ponga la cartilla Al día Y bueno Me dijo Dice mire no Tiene que Que hacerlo allí en la máquina Y entonces yo le dije Mire usted Yo en la máquina No meto la cartilla Yo no lo acato eso Lo primero Que la máquina No la entiendo Lo segundo Que no voy a No voy a aprender Porque es que Más claro no voy a poder ser Ya No quiero aprender Ya, ya Está claro Yo voy al banco Y que me atiendan Si me quieren atender Y si no me quieren atender Yo me cojo mi dinero Mi cartilla Y me voy a otro sitio Pero perdónenme un segundito Es que a mí lo que me hace gracia De este comportamiento Que está teniendo usted Es que parece como Que usted es millonario Y que tuviera usted aquí fortunas No, no, no Yo no soy millonario Entonces señor Ni soy nadie Ni soy nadie Soy una persona normal y corriente Lo que me parece muy fuerte Es que usted amenace Me voy a llevar el dinero a otro banco ¡Lléveselo! Oiga Sí, sí, sí Lo llevo, sí Claro, entonces ¿Qué está usted diciendo? Que sí, que sí, que sí Que me lo llevo No, que bueno Pero que me da lo mismo Que se lo lleve Lo que no consiento Es que nadie venga a mi banco A decirme ¿Cómo tengo que dirigir el banco? Oiga Que bueno Que me parece muy bien Que me parece muy bien Que usted dirija el banco Y a chillar usted a su casa A ver, a ver Que yo me parece Me parece muy bien Que usted dirija el banco Yo no le estoy diciendo lo contrario Ni a usted ni a nadie Lo que pasa es que yo no acato esas condiciones Pero señor, señor, señor Si fuera usted un industrial Si fuera usted un ejecutivo Si fuera usted una persona Que tuviera millones y millones De euros metidos aquí Pues señor Pues lo atendería Y le haría la reverencia Y me arrodillaría ante usted Pero que usted qué Pero que Claro, es que Ustedes protestan Y aquí Y aquí los empleados míos Se me ponen Y dicen Yo a ese tío no le vuelvo a ver Porque es que la próxima vez que eso Le rompo la cartilla delante de él Yo llevo un montón de años Trabajando con ese banco Y esa situación Nunca, nunca Me había encontrado con ella Que han cambiado los tiempos Que han cambiado Que me parece muy bien Que cambien los tiempos ¿Qué pasa? Que no le interese Pues no se preocupe Yo saco el dinero Pero bueno Pero vuelvo a repetirle Pero qué va a llevarse usted Si su dinero Lo que tiene usted Lo llevo yo aquí en el bolsillo Oiga Para gastármelo No te tires faroles No te tires faroles Ni te tires pegotes Me dejo algo que lleve en el bolsillo Yo tengo cuatro pesetas Pero con mi dinero En mi dinero mando yo No No, mando yo Que soy el director Yo mando su dinero Que soy el director del banco Tú mandabas lo tuyo Vale, pero lo mío no Que sepa usted Que como director de la sucursal El dinero que tiene usted El dinero que tiene usted suyo ahora No es suyo Es mío Y ahora no te voy a pagar Ni intereses Ni nada Y espérate No te falte Diendonos la cuenta A final de mes Porque puedo hacer con Eh, eh Que te busco Que te busco No me quiten lo de mi hijo Que te busco Vamos a ver quién tiene más Ya que te pones así Con fanfarrón Que eres un fanfarrón Ya está bien La maleta Como dice Está desgraciado ¿Qué pasa? No me cuelgue, cobarde No, no Te cuelgo No te cuelgo Que yo no soy cobarde, eh Usted es un cobarde Porque no Yo no soy Yo no soy un cobarde Venga usted al banco A decirle a la cara Que debía romper Los billetes delante de usted ¿Sí? Para que vea usted Que tengo huevos ¿Qué cojita tiene, verdad? Más que usted No, no, no Yo tengo dos No, pues yo tengo ocho ¡Gordos! De poco te valen Sí, le paso con la persona Que discutió usted Con lo de la cartilla Con la cartilla Que soy gallego ¿Eh? Que soy tu yerno ¿Y quién es ese Que se ha puesto ayer De los cojitos? ¡Señor Manuel! ¿Qué pasa? Soy Isidro Montalvo Del programa Atrévete de cadena Día al que le estamos Gastando una broma De parte de su yerno Que me atrevo Que me atrevo Con esa broma Que me atrevo Que no estoy en Madrid Si no ya estaba allí En la consulta No, no Pero que Que se va a la consulta No te lo estoy diciendo Un abrazo muy grande Aquí de cadena Es Ayla Que está con nosotros Que se iba escobodando Y que le decías Ayla Caya, caya Que se te oye Digo No, no, no Da igual Que se oiga Aquí no nos callamos nada Que se oye Oye Ven un segundo Contaba antes ¿Qué tienen los mexicanos Para decirle Esa cantidad Esa cantidad De tacos Y barbaridades Y que quede cariñoso? Mira El secreto Es que no hay malas palabras Sino bonitas intenciones Entonces En México decimos Muchas palabras Muy malas Con buenas intenciones Y por eso no se oye mal Ahí tienes al Vasco Aguirre Que lo has visto Todo el rato Y bueno Ya lo creo Si no como te ha conquistado Ya lo entiendes Si defiende de esa forma Un taco Imagínate Si le dices Si le dices Si le dices ¿Cómo me defiende a mí? Si le dices contigo Oye chicos Gracias en serio Por estar estas horas De la mañana Con nosotros Gracias a vosotros Hemos preparado un desayunito David ¿Qué detalle? Porque si hay Ni lo ha tocado Bueno es que está tan bonito Que cualquiera lo toca Está muy bien puesto ¿Verdad? Sí Está precioso Es de cartón piedra Y mañana actuáis Los dos junto con Estopa Con Laura Pausini Luis Fonsi En lo mejor de aquí De allí La cubierta de Leganés Efectivamente Vaya suerte tenemos Y gracias por hacernos De teloneros chicos Porque nosotros también Vamos a actuar Claro que sí Los primeros Vamos a cantar Primero nosotros Y luego ya vienen Los teloneros Es así ¿No? Creo Eso sí Funciona No les he hablado Con mi técnico Porque claro Ahora sonará La música de Saila Porque te esperábamos A Sona en primer lugar Y ¿Qué pasa? Sí lo he oído Lo he oído Y le he llamado A él por teléfono Pero no me ha cogido Siempre ha sido igual ¿El tráfico qué? Yo siempre llamo Tienes razón Y le llamo Para ver si alguna vez Me coge el teléfono Tienes razón Cuando se escucho Llamo Desde que es colega tuyo Va de estrella No perdona Desde que es colega mío Pasa hasta de mí Claro Va de estrella hasta conmigo Pero escuchen Tienes razón Que me has llamado Es verdad No no Te lo juro por Dios Es que ahora cuando hace las bromas Dice Bueno la broma del amigo De Bustamante Es lo de vuelta Es lo de vuelta No monta algo Que marcha que me da David Aprévete Con Javier Cárdenas De Bustamante